Una noche en la que se presenta un proyecto hermoso, un proyecto que va a quedar grabado para la historia de Sonora y a quienes estamos aquí presentes pues nos toca ver el inicio, la presentación de lo que va a quedar como una de las voces más importantes que estoy seguro que hablará por siglos por venir, años por venir, de quienes vengan a disfrutar de este hermoso patrimonio que tenemos todos los honorenses como lo es el Palacio de Gobierno. Y cuando ya pasemos, y que pasen los años y que ya lo veamos plasmado, pues se van a ver ya las voces para siempre de Martínez Arteche, de Estrada, de Morán y ahora de Saldaña y de Cook.